Política alternante, carrera pública estable. Eso de cambiar funcionarios públicos a cada rato es una aberración. Toda institución, ya sea pública o privada, requiere de un mínimo de estabilidad y continuidad para ser eficiente en el tiempo. Pero no. En nuestro país, el cambio de funcionarios públicos se ha vuelto una rutina perniciosa. Cada cambio de ministro, y vaya que tenemos cambios de ministros a cada rato, conlleva la renovación de todo un séquito de funcionarios entre los que se encuentran viceministros, directores, asesores, secretarios y demás. Incluso, en la mayoría de los casos, entran más que los que salen. No obstante, lo peor de todo es que los procesos en curso se traban o, en el mejor de los casos, se retrasan. Por eso los servicios del Estado son tan precarios, porque no hay estabilidad ni continuidad funcional en las instituciones públicas. Por eso los proyectos quedan truncos, porque los funcionarios que asumen, aparte de verse obligados a transitar por la curva de aprendizaje, generalmente aplican el célebre borrón y cuenta nueva. Por eso tenemos miles de proyectos inconclusos, desparramados por todo el país. A ese respecto, pareciera que muchos congresistas, periodistas y público en general no están conscientes del problema. Tan es así que muy frecuentemente exigen cambios de ministros por motivos verdaderamente ridículos. Lo mismo ocurre con casi todos los gobernadores regionales y alcaldes. Cuando acceden al poder, además de ingresar con su equipo de confianza, cambian a todo el mundo, incluso a los funcionarios de carrera. Debemos aprender de otros países donde se respeta la carrera pública. Incluso de un puñado de instituciones autónomas de nuestro país, entre las que destacan el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Electual, Indecopi, entre otras. Una cosa es la política y otra cosa es la carrera pública. La primera es alternante. La segunda es o debe ser estable. Así debería ser. A los pocos días de asumir las carteras ministeriales, los flamantes ministros cambian a todos los directores y funcionarios de los propios ministerios y de los organismos adscritos. Tales son los casos de la altísima rotación de directores y funcionarios de CEDAPAL, por ejemplo, adscrito al Ministerio de Vivienda, Provías Nacional y Provías Descentralizado, adscritos al Ministerio de Transportes, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, adscrita al Ministerio de Agricultura, y así por el estilo en todos los demás ministerios. Después vienen los aniegos con aguas hervidas en diversos distritos de Lima, los escándalos de corrupción en los dos provías y los desbordes de ríos que supuestamente están bajo el ámbito de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, por solo mencionar unos cuantos casos de desmanejo estatal. Otro caso, Gallegos, el ex gobernador regional de ICA durante el periodo 2019-2022, cambió a todos los directores regionales de la gestión anterior, mi gestión, a todos. Todos los directores regionales de salud, educación, transportes, agricultura, etc., fueron removidos y reemplazados por allegados al partido del nuevo gobernador y junto con los nuevos directores entraron cualquier cantidad de militantes y recomendados. Resultado, la corrupción y el maltrato volvieron al gobierno regional de ICA. Los proyectos hídricos entre ICA y Huancavelica quedaron truncos y muchos otros procesos también. Peor aún, algunos funcionarios corruptos destituidos por la gestión anterior fueron repuestos en sus cargos. Clientelismo político puro y duro. Cuando aprenderemos que una cosa es la política y otra cosa es la carrera pública.